Dale, Shoki, dale, 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 dinos, dinos Dale, es go Hay gente dejándola arriba y ¿qué pasó? Ahí está la clase, la Marquito Polo ¿Estás contento en Facebook? ¿Por qué no te cambias al territorio morado? ¿Estás contento en Facebook, mi Ulises? ¿Apues a responder tu pregunta? Pues... ¿Qué te digo, pues? O sea, empecé aquí, ya llevo dos años aquí No sé, güey, o sea, yo siento que me entiendo muy bien aquí y no sé cómo me entendería y ya, ¿sabes? ¿No puedes hacer streamer las dos? Ah, no, porque... No, porque yo tengo exclusividad con Facebook, pues no puedo tener nuestras plataformas Y, pues, sobre todas las cosas, algo que sí tengo muy claro en mi mente, güey es que, pues, realmente o sea, no es la plataforma no es el juego, o sea, es el streamer, ¿sabes? Es el contenido lo que importa, güey y al final del día, eso pues es relevante la plataforma donde lo hagas, güey o sea, yo... yo hago contenido en Tiki Taka llevo contenido en YouTube y así, en todo me va bien la neta, tengo la suerte de que mi comunidad me respalda muy cabrón y que disfruta lo que hago y eso es lo que importa, ¿sabes? y eso es independientemente de la plataforma extremadamente raro wey, he hecho mierda trae una X50, güey no la usaba desde el 2009, güey es una NXZ, probablemente, güey mira, soy un bot a ver, vamos a ver me hubiera encantado poderlo grabar a buena calidad, pero pues ay, pedo fíjense que a mí me gusta mucho soy un vato que no entiende mucho de tecnología de PCs de cámaras de simp pero me gusta me gusta mucho el tema de tecnología y cositas para el streamer aparte que es como para el jale para el streamer sí, disfruto mucho como que ver componentes nuevos cámaras nuevas micrófonos nuevos y todo ese pedo me gusta mucho ¡sit! el virus antrax ¿cómo le haces para oír los pasos de manera eficaz de los demás? pues por unos buenos cascos, spy y pues subiendo el volumen tengo compas que tienen los mismos cascos que yo pero no escuchan tanto pero porque yo si me trueno los oídos, güey la neta no está bien pero pues ya lo que hay pero si le meto un berro de volumen no te he disparado no, mi amor me duele ¡ay! 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 m en esta pregunta de m es la más sobrevalorado que no sé carlos pero alguien gusta decirme por qué bm no vale madre con mucho gusto voy a escuchar sus opiniones bm a mí está bien bro Me hagas la tocada porque pues Te estoy picando con una X50 Tú traes una NZ, cerdo Te mandan muy rápido los carros Y las partes también pinches caras ¿Y cuál es la marca de qué? Garantía, que dices, nah, ese pinche carro, güey Se puede explotar una bomba, güey Como quiera y sigue, con madre ¿Cuál es ese carro, güey? Que no te falla, güey Igual no es el más bonito, el más caro O sea, lo que sea, pero no falla, güey Hace su jaleba demasiado bien, pues Hay otra Honda Sit down, güey Sit down, güey Rarísimo, simón, algo tranquilo Algo humildón Eh, gente, vamos para 6.000 reacciones, papi Se viene Winnie 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se me hizo chiquita, gente! ¡Se me hizo chiquita! ¡Se me hizo chiquita, güey! ¡Ah, se me hizo chiquita la ****, güey! ¡Te lo juro! ¡Se me encupió a la ****! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!